Así están las plantaciones que tienen más de un año de sembradas. Las atenciones culturales y la agrotecnia que utilizan dan como resultado que las plantaciones muestren sus primeros frutos. A pesar de la poca experiencia de este productor en el Cerezo, pretenden entregar a la industria en la venidera cosecha. Tenemos que ir tomando muchas referencias, muchas experiencias. ¿Por qué? Porque hoy en la actualidad no conocemos mucho sobre esto y tenemos que ir estudiando todas las variantes que sean posibles. Por ejemplo, hoy tenemos el café intercalado con plátano, le hemos sembrado cedro también intercalado, le hemos sembrado tamarindo. Y el plátano hasta hoy hemos acopiado 15 toneladas de plátano que hemos producido en estos momentos. El plátano que emplearon como regulación de sombra ya está en producción. De igual manera lo utilizan como semilla para ampliar en el polo productivo del mango. El cultivo del plátano, lo vamos a pasar a la semilla porque tiene muy buenas características el plátano, debe rendir sobre las 40 toneladas por estar. Tenemos ya los polos productivos aquí de la procesadora de café que van a asumir todas las semillas y el polo productivo de la empresa pecuaria, el tablón. Es Alcides Hernández un productor de vasta experiencia, incursionar en otros cultivos además del tabaco ha sido para este hombre un reto que lo convierte en uno de los campesinos con mejores resultados en la entrega de alimentos. Guillermo Martínez López, Notizurro.